Felicitamos a los habitantes de San Luis Río Colorado Sonora al conmemorar el centenario de su fundación, celebrando la creación de la Colonia Agrícola Militar San Luis, antecedente de la actual ciudad. Reconocemos a sus pioneros y felicitamos a la comunidad de esta próspera y vigorosa ciudad, donde el Grupo Dagal se enorgullece de estar presentes desde hace casi 70 años. ¡Felicidades San Luis Río Colorado Sonora!